Nicolás. Ahora sí les escucho Miguel, y ahora sí está bien el comunicado, porque hace algunos minutos el comunicado estaba a medias por parte del Sistema Nacional de Emergencias, ahora sí está completo el que nos llega a nosotros, había sido subido con algún error a la página oficial. Les cuento que hoy, atención, se hicieron 342 análisis en total con 9 casos positivos, igual cifra que la jornada de ayer, pero duplicaron los test con respecto a ayer, habían sido 177 ayer, con 9 casos positivos, hoy son 342, repito, y 9 positivos, por lo tanto son 333 negativos. Al momento se llevan desarrollados 5.727 test desde el pasado 13 de marzo, con 424 casos positivos en total confirmados en el territorio uruguayo desde esa fecha. También en este comunicado se dice que se mantiene la cantidad de pacientes internados en cuidados intensivos, son 14, misma cifra que dimos en la jornada anterior, pero aumenta en cuidados intermedios a 4 pacientes en esta modalidad. También el comunicado señala la confirmación del séptimo fallecimiento para las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias, algo que ya habíamos comentado con todos ustedes, un paciente en el departamento de Maldonado que padecía patologías previas. Del total de estos 424 casos positivos, 59, otro número que también aumenta, corresponden al personal de la salud. Y al momento son 150 las personas recuperadas. Por lo tanto, si a 424 le descontamos los 7 lamentables fallecimientos y las 150 personas recuperadas son 267 las personas que en este momento de forma activa están con la enfermedad, con el virus, con el COVID-19. Y al momento el virus continúa en los departamentos que se han ido estableciendo durante los últimos días, 12 en total, el departamento de Montebeo y el departamento de Canelones con la mayor cantidad de propagación. Luego Maldonado y Salto que también tienen muchos casos, igual que Colonia, pero también con Paisandú, con Rionero, con La Valleja, con Rivera, con Rocha y con Soriano como el resto. Así que siguen siendo 12 los departamentos. Aún no se termina de propagar para el resto. Esto es una buena noticia. Vuelven a ser 9 los casos positivos, pero se duplicaron los test con respecto a la jornada anterior y lo bueno, creo, de todo esto, Miguel, sigue bajando el número de personas activas con COVID-19. Ayer eran 290 y pico, hoy ya son 267 porque al momento de la cifra total de recuperados en el país es de 150 pacientes. Es un buen dato, creo, este para tenerlo en cuenta, más allá de que obviamente la exhortación de parte de las autoridades nacionales para mantenerse en casa, fundamentalmente en esta semana sigue siendo muy fuerte y seguramente sobre eso mañana va a ahondar el presidente de la República en la conferencia que sí está confirmada, será luego de las 20 horas aquí en la Torre Ejecutiva y de la cual obviamente volveremos a estar para BTV Noticias.